Por acá tengo Marisol Alarcón, buenos días, Joana, buenos días, Edinson, buen día, Angelica Alarcón, buen día, por acá, Rodrigo Norambuela, buenos días, Belén Torres, buenos días, Belén, buenos días a todas las personas que ya se nos están conectando el día de hoy. Les cuento que hoy día ya vamos en el último capítulo de este libro. Hoy día nos encontramos con informaciones importantes, como dice su nombre, son muchas informaciones importantes, ¿ok? Así que vamos a ver cómo está el ciclo de estudio, Leonardo, buen día, Caterin, buenos días. Muy bien. Aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día nosotros ya nos encontramos en la sesión número 9 que habla sobre informaciones importantes. Mañana viernes vamos a ver los anexos. Vamos a ver los anexos y también el glosal que trae este libro. Muy bien. Eso lo vamos a ver mañana. Y desde la próxima semana, desde el día lunes, volvemos a comenzar desde la sesión número 1. ¿Qué bien? Así que las personas que quieran repetirse el ciclo de estudio o que quieran volver a reforzar o se perdieron algún capítulo, claramente que están invitados a seguir estudiando. Les recuerdo a todos y a todas, traten en lo posible de llegar sobre el 90% en su plataforma. Hacen muchos test, ojalá más recientes. Hagan muchísimos test. También, por supuesto, hagan una lectura de cada capítulo, un capítulo al día, y claramente participen de las clases, que es aquí donde muchas veces se aclaran cosas y muchos contenidos que no comprendemos en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar sesión número 9, informaciones importantes. Buenos días, Josefina. Muy bien. Aquí está nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro para la conducción en Chile. Y nos vamos a aquel que dice informaciones importantes y ponemos leer de mal. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Informaciones importantes. Este es el último tema del curso para la obtención de la licencia clase B. Trataremos informaciones importantes, como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados los transporta, mercancías peligrosas y documentos que todo vehículo debe llevar. ¿Cómo tenemos que comportarnos si nos vemos involucrados en algún siniestro o somos testigos de algún siniestro? La ley nos obliga a detenernos, sí, a personas que han participado en siniestros de tránsito, con o sin culpa en la causa, en que resulten personas lesionadas o muertas, para prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. Si no se cumple con esto, claramente se va a sancionar con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. ¿De qué depende la sanción? Principalmente también depende si la persona ha consumido alcohol o no ha consumido alcohol. Recuerden, en caso de consumo de alcohol, comienza a actuar lo que es la ley Emilia y la ley Tolerancia Cero. ¿Qué deben hacer todos los conductores en caso de siniestro? Detener la marcha de tu vehículo, prestar ayuda al posible afectado y dar cuenta a la autoridad sobre el hecho. No dar aviso a las autoridades y fugarse es un delito. Cuando nos detengamos para ayudar en caso de siniestros, ¿qué tenemos que tener presente? Que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Tenemos que avisar a los demás con las luces del vehículo y artículos reflectantes. Cuando hablamos de los demás, estamos hablando de los otros conductores para que no se vaya a producir otro siniestro frente al que ya está. Apagar los motores de los vehículos y claramente no fumar. Recuerden que los números de emergencia en Chile son 131, el SAMU, bomberos 132 y carabineros 133. Los primeros auxilios que tenemos que realizar en caso que tengamos que atender a alguna persona, independiente de cómo se vean las personas, evite moverlas y trasladarlas a un lugar sin la debida autorización por parte del equipo de salud, a menos que el escenario imponga peligro inminente para la vida de las personas lesionadas o de quien presta los primeros auxilios. Por ejemplo, un peligro realmente amenazante de incendio o explosión y que puedan ser atropelladas en la calzada. Producto de la gravedad de las lesiones, la persona lesionada podría estar en shock. Entregarle medidas básicas de tratamiento adecuado, como contener hemorragias, prestar abrigo, podría mitigar sus efectos, incluso salvarle la vida. No abandona a la víctima, a menos que ello sea solicitado por algún motivo y tampoco les dé nada de comer o de beber. En este caso también se nos indica no trasladar a las personas. ¿Por qué se nos dice no trasladarlas y esperar los servicios de emergencia? Salvo que un servicio de emergencia te autorice a trasladarla porque está en riesgo la vida de las personas y a lo mejor el servicio de emergencia no alcanza a llegar. Pero generalmente se nos recomienda no hacer, ya que al mover a la persona podríamos causar más daño del que ya tiene. Y segundo, si la persona está muy complicada y también fallece dentro de su vehículo, hay situaciones también legales que usted va a tener que atender después. Si la persona afectada es el motociclista o ciclista con casco, no debe quitárselo, ya que al hacerlo podría provocar una lesión en la columna cervical. En caso de haber alguna persona lesionada, es necesario tomar medidas jerárquicas y ordenadas para prestar los primeros auxilios y salvar la vida de las personas. A continuación se detalla el orden de acciones que usted debe realizar para brindar primeros auxilios y cuáles son. Frente mentón, coloque una mano en la frente y eleve el mentón con la otra. Buena ventilación, verifique si la víctima respira observando si su pecho se eleva. Si no se eleva y estás entrenado, administra ventilaciones boca a boca con una frecuencia de 1 a 6 segundos. Circulación, controle la circulación observando si la piel está pálida, sudorosa y fría. Para las hemorragias pequeñas, aplique presión con apósitos o paños limpios. Déficit de conciencia, evalúe el estado de la persona. A. Alerta. B. Responde a la voz. D. Responde a estímulos dolorosos. Si no responde a ninguno, está inconsciente. E. Exposición. Verifique lesiones que puedan estar cubiertas por la ropa. Si no estás entrenado, no las quites. En su lugar, busca frazadas o mantas para abrigar a la persona hasta que llegue ayuda. Acá, qué hacer con una persona accidentada. No trasladar heridos en vehículos particulares, justamente ya lo dijimos. No darles alimentos ni bebidas y no quitar el casco en caso en que sea un motociclista. ¿Qué tenemos que hacer en caso que nos encontremos con un siniestro de algún camión que lleve sustancias peligrosas? Es posible encontrar en la vía vehículos que transportan cargas peligrosas como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transportan. Aquí tenemos algunos de ellos. Explosivos, veneno, radioactivo, combustible. En caso de encontrarnos con un siniestro con estos vehículos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mantener una distancia prudente. Evitar ubicarse en la posición en que el viento pueda transportar sustancias hacia usted. No fumar ni encender ningún tipo de llama. Advierta a las otras personas usuarias de las vías sobre el peligro. Y dé aviso a la autoridad competente informando lo que señala los vehículos. Las disposiciones aplicables a los vehículos, ¿cuáles son? Aquí vamos a hablar de otro tipo. Vamos a hablar sobre los documentos que obligatoriamente todos los vehículos deben portar. Todos los vehículos deben portar placa patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales o también llamado SOA, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora quedando a esta disposición del buscado de policía local que corresponde. Vámonos con el primero. ¿Qué es la placa patente única o PPU? Es el distintivo que permite individualizar al vehículo. Son otorgadas por el Registro Civil e Identificación de Chile. Son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre. La nueva ley patente cero días vigente en febrero del año 2023 hace obligatorio incluso para automóviles nuevos el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarla junto con el automóvil que vendieron. La ley patente cero días apareció hace pocos años, ¿ok? Lo que significa que antes que apareciera esta ley uno podía comprarse un vehículo y andar cinco días sin patente para poder realizar este tramo. Ahora ya no se puede. Si usted se compra un vehículo nuevo desde la automotora tiene que salir con su patente. ¿Qué es el permiso de circulación? El permiso de circulación es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Esto nos permite. Autoriza a los automóviles, camionetas, motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país. El certificado es el documento que entrega las municipalidades y debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. ¿Qué tengo que mostrar para sacar el permiso de circulación? El padrón, que es el documento que trae las características de su vehículo, la revisión técnica y el SOA. Para obtenerlo debe estar toda esta documentación al día. Y aquí tenemos un permiso de circulación. Les recuerdo que el permiso de circulación en nuestro país se realiza todos los meses de marzo, ¿ok? En ese mes, usted tiene del 1 al 30 de marzo para poder realizar este tránsito. Además, usted lo puede pagar en cualquier municipio, no solamente en el municipio donde usted vive, sino que el permiso de circulación se puede sacar en cualquier municipio. La revisión técnica es un chequeo anual del vehículo que permite validar el buen estado del vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y de emisiones. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la placa patente. Cuando me toca revisión técnica, sin embargo, la revisión técnica también puede realizar en el mes que precede al indicado. Como ya decíamos, la revisión técnica se hace una vez al año. Y todo depende del último dígito en que termine mi patente. Veo ese último dígito y voy a ver en qué mes me corresponde. Por ejemplo, si mi patente termina en 5, me toca en el mes de agosto. Si mi patente termina en 7, ya estoy en el mes de mi revisión técnica. Muy bien. Les recuerdo que los vehículos que son nuevos están exentos de revisión técnica por dos años. Muy bien. Entonces, aquí usted tiene que ver en qué mes le toca su revisión técnica. ¿Qué es el SOA o seguro de accidentes personales? Es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país. Es un seguro que cubre heridas y muertes de la persona conductora, las y los pasajeros y terceros envueltos en un cimiento. Esto tiene una validez de 12 meses. Entonces, el SOA es un seguro obligatorio de accidentes personales. El SOA solamente cubre daños a las personas. No cubre daños a los vehículos ni a la propiedad pública o privada. Solamente a las personas. Puede cubrir hasta 300 UF. Muy bien. En este caso, el SOA se renueva en conjunto con el permiso de circulación. Es un seguro que usted lo puede comprar, ya sea a las casas comerciales, los bancos, aseguradoras, etc. Hay muchos SOA que se ven que diferentes entidades las venden. El precio varía. Ya depende. Cada uno puede poner su propio valor. Pero independiente de que el que usted compre, si le cuesta 5.000 pesos o el que le cuesta 10.000 pesos, cubren exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, el SOA es un seguro obligatorio. Existen otros tipos de seguro que son seguros voluntarios. Y los seguros voluntarios uno los contrata y paga una prima mensual por ese seguro. El seguro voluntario te puede cubrir daños a vehículos, daños a propiedad pública y privada, mantención del vehículo, etc. Muchas cosas más. Depende la prima que usted pague. ¿Ok? En este caso, el SOA no. El SOA sí o sí es obligatorio. ¿Muy bien? ¿Qué es responsabilidad de las y los conductores? Primero, mantener el vehículo en buen estado. Conocer y cumplir las normas del tránsito. Actuar con respeto por todas las personas del tránsito. Portar licencia de conducir vigente y siempre en buen estado. ¿Muy bien? Aquí tenemos la ley no chat. También tenemos que aprendernos y saber en qué consisten estas leyes. La conducción de un vehículo, incluyendo ciclos manipulados en el dispositivo de telefonía móvil, o cualquier otro artefacto digital que no venga incorporado de fábrica con él, incluye, eso incluye acciones como llamadas telefónicas, envío de mensaje, etc. Claramente que va a ser sancionado por esta ley. ¿Qué indica la ley? Que no se puede manipular, esto es, operar una o ambas manos el celular o uno de estos artefactos mencionados, incluso en momentos en que la persona que conduce está esperando la luz roja en un taco o una señal par. En caso de que el dispositivo no venga incorporado de fábrica en el vehículo, se autoriza su manipulación solamente a través de un equipo de manos libres. Para utilizar las aplicaciones de georreferenciación, GPS principalmente, u otras, la persona conductora debe programar la ruta en la aplicación antes de iniciar el viaje. Con el vehículo estacionado en un lugar seguro durante el trayecto, puede recibir instrucciones vía audio y ojalá poner claramente el teléfono en un dispositivo especial donde usted no lo pueda manipular. El sistema de manos libres es aquel que te permite utilizar el dispositivo o artefacto con responsabilidad, ya que ambas manos deben mantener el volante del vehículo sin descuidar la conducción. La ley NoChat establece que no son manos libres los siguientes equipos. Cualquier sistema de sujeción de dispositivos o artefactos a la altura del oído de la persona conductora. Aquellos sistemas que para su uso requieran que la persona conductora los sostenga con un hombro, con la cabeza u otras partes del cuerpo. Soluciones donde la persona conductora deba manipular con una o ambas manos, ya sea para sostener una conversación, enviar audios, mensajería, etc. En este caso, todo lo que no es manos libres es lo que tú tienes que manipular. La idea es que si vas a ocupar manos libres no tengas que manipular absolutamente nada. Recuerda, es tu deber conducir con toda tu atención a las condiciones del tránsito. Evita distracciones que dificulten tus sentidos de visión y audición. Si recibes una llamada que debes contestar y no cuentas con manos libres, busca un lugar seguro para detenerte y atenderla. ¿Qué es la licencia de conducir? La licencia de conducir es un documento que nos autoriza a hacer uso de un vehículo, por lo tanto, es su obligación portarla siempre mientras conduce. Aunque usted vaya a conducir tres cuadras, una cuadra tiene que ir con licencia. En el caso que esté retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales o una boleta de citación al juzgado o por algún tipo de problema legal, te podrían dar este respaldo. ¿Cuándo se suspende o se cancela la licencia de conducir? Principalmente cuando la persona se sorprende bajo los efectos del alcohol, se suspende por tres meses. En estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se suspende por dos años. Ahí estamos hablando de drogas también, ¿verdad? Y todos estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilitación de por vida para conducir. También podemos decir que la licencia se puede suspender entre 5 a 45 días cuando se resulta responsable de una infracción gravísima. Por ejemplo, exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima, no detenerse ante una luz roja del semáforo, no detenerse ante una señal par, conducir un vehículo simple a capatero, llevar menores de 12 años en los asientos delanteros, llevar menores de 8 años, inclusive o estatura de 1,35 y 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil, conducir haciendo uso del celular, a menos que se trate de un sistema de manos libres, ley no char. De igual modo, la licencia es suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses. En este caso, estamos hablando de una suspensión de licencia entre 5 a 45 días cuando las faltas son gravísimas. ¿Ok? Ahora, ¿quién establece cuántos días se te suspenden? Eso lo establece un juez, porque no es lo mismo que te suspendan la licencia 5 días a que te la suspendan 45 días, ¿verdad? Hay hartos días de diferencia. Por lo tanto, ¿quién establece cuántos días va a estar suspendida? Lo establece un juez. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para una persona conductora acompañante de un menor de 17 años? Fíjese que un menor de 17 años sí puede sacar licencia de conducir, pero para eso, primero, tiene que tener un permiso notarial de sus padres que lo autorizan a la conducción. Y además, para él o para ella, es obligatorio realizar un curso de conducir. Por lo tanto, la escuela de conductores tiene que entregarle un documento que acredite que él hizo curso. ¿Ok? Esos documentos son obligatorios, además de los demás, que son el certificado de residencia, los anexos municipales y todo eso. ¿Ok? El certificado de estudios. Un joven de 17 años puede tener una licencia clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres apoderados o representantes legales y haya aprobado un curso en una escuela de conductores. hasta que el menor no cumple a los 18 años siempre tiene que conducir acompañado en el asiento delantero. Y ese acompañante del conductor de 17 años debe tener una licencia de conducir clase B por lo menos con 5 años de antigüedad. O sea, debe ser un conductor con experiencia. ¿Bien? Esos son los requisitos. En este caso cuando ya el joven cumple tiene 17 años cumple 18 años no tiene que hacer ningún tipo de renovación sino que la licencia lógicamente podríamos decir que el proceso es lógico y se hace solo. Porque en el caso que te fiscalice Carabineros y tengas 17 años claramente que Carabineros va a ver la fecha y va a decir y lo primero que va a hacer va a ser mirar al acompañante. ¿Ok? Que también le va a pedir la documentación. En el caso que Carabineros vea tu licencia y se dé cuenta que tienes 18 años claramente no va a mirar a tu acompañante. Entonces es como lógico, ¿verdad? Tránsito y medio ambiente. Es importante recordar que una adecuada educación vial permitirá el desarrollo de una conducción segura que es la base de la conducción eficiente. Todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente. ¿Cómo contaminan en el medio ambiente los vehículos? Miren, el primero, el óxido de carbono casi siempre aparece en el examen. A veces aparece llamado también como monóxido de carbono. Este influye en el sistema cardíaco y vascular. Fíjese que este gas es un gas que emite el tubo de escape. La primera señal de intoxicación son los vómitos y el dolor de cabeza. Y el impacto que esto produce en el medio ambiente es que contribuye a la formación de gases de efecto invernadero. ¿Cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes? A altas velocidades se producen grandes emisiones contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible. A velocidades bajas los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes. El acelerar y frenar constantemente, por ejemplo. Las fuertes aceleraciones aumentan la emisión de contaminantes. Si de sus vehículos sale humo muy negro por el tubo de escape puede ser porque el filtro de aire está sucio. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? Primero, evitando frenar bruscamente, realizando cada maniobra paso a paso sin forzar el vehículo y sus sistemas. Frenando suavemente, evitando la circulación por vías congestionadas y sin sobrecargar el vehículo. ¿Qué se nos recomienda cuando tenemos una frenada fuerte, una frenada intempestiva, una frenada de emergencia, una frenada de golpe? ¿Qué es lo que se nos recomienda? Una frenada repentina puede ser necesaria por varias razones, como una disminución brusca de la velocidad del vehículo que va adelante, la aparición inesperada de un peatón cruzando imprudentemente la vía o en cualquier otra eventualidad inesperada. La técnica de frenado adecuada varía según si el vehículo está equipado o no con frenos ABS. Los frenos ABS son un sistema antibloqueo. Las ruedas de un vehículo se bloquean durante una frenada brusca, lo que permite que las y los conductores puedan mantener el control del vehículo y reducir la distancia de frenado. Vamos a ver, a ver, en otras palabras, ¿qué son los ABS? En este caso, si tu vehículo no tiene ABS, ¿ok? Y tienes que realizar una frenada brusca, lo que va a suceder es que mientras realizas la frenada, se te van a bloquear las ruedas. Y las ruedas, como se van a bloquear, el vehículo comete o de alguna forma se pierde el control del vehículo y es probable que el vehículo comience a patinar por el pavimento. En el caso que su vehículo sí tenga ABS y una frenada brusca, las ruedas se van a tender a bloquear, pero se van a desbloquear inmediatamente, lo que te va a permitir frenar con mucha seguridad y permitir el control de tu vehículo. ¿Ok? Esa es como la diferencia. Sin ABS, debes presionar el pedal de freno con firmeza, disminuyendo gradualmente la presión a medida que el vehículo reduce la velocidad. Si las ruedas comienzan a bloquearse, reduce ligeramente la presión sobre el pedal hasta que las ruedas dejen de patinar y los neumáticos vuelvan a adherirse al pavimento. Frenos con ABS, aplicación del freno. Presiona el pedal de freno con fuerza y mantén una presión constante hasta que el vehículo se detenga. Función del ABS, el sistema ABS se encargará automáticamente de liberar las ruedas que se bloqueen permitiéndote mantener el control de la dirección en todo momento. Sensación del pedal, es normal sentir un leve temblor en el pedal del freno cuando el ABS está en funcionamiento. No te alarmes, es una señal que el sistema está operando correctamente para mantener la estabilidad del vehículo. Y aquí se nos hace una recomendación en el caso que ojalá nunca nos pase pero ¿qué podemos hacer ante una falla total de frenos? Primero, presionar y soltar el pedal varias veces para sacar el aire en el sistema de frenos y con esta maniobra vuelva a funcionar. B, en un sobrecalentamiento de frenos suelta el pedal y deja que se ventile, reduce los cambios más bajos para frenarlo con el motor. C, calcula lo más cerca posible del lado derecho de la calzada. Cuatro, dice acá, suelta el acelerador y baja los cambios, así el motor frenará tu vehículo. Claramente, ir bajando los cambios va a permitir que vamos frenando poco a poco o el vehículo se vaya frenando. Puedes usar el freno de mano siempre de forma suave y progresiva. Si lo anterior no funciona, busca una pista de emergencia para detener tu vehículo con seguridad. Ante un peligro inminente, puedes forzar el vehículo contra el borde de un cerro, arbusto, cuneta o defensa caminera, cortando el contacto y sujetando el volante firmemente. ¿Muy bien? Y el último tema que vamos a ver en este capítulo del día de hoy tiene que ver con la electromovilidad. El concepto de electromovilidad ¿qué es? Fíjense que la electromovilidad es uno de los temas nuevos que se integró a este nuevo libro para la conducción en Chile. La electromovilidad se refiere al uso de sistemas de tracción impulsados por la energía eléctrica en diversos medios de transporte. Este enfoque busca reducir la dependencia de combustibles fósiles minimizando las emisiones contaminantes y promoviendo un desarrollo sostenible en el sector del transporte. La electromovilidad en Chile se ha establecido un ambicioso objetivo. Para el año 2035 el 100% de los vehículos livianos y medianos vendidos así como todas las nuevas incorporaciones al sistema de transporte público deberán ser de cero emisiones. Para alcanzar esta meta el Ministerio de Energía ha diseñado una estrategia detallada que establece los pasos necesarios para la transición hacia una movilidad más sostenible. ¿Qué recomendaciones se nos da para la conducción de vehículos eléctricos? Primero la identificación del vehículo asegúrate que tu vehículo esté correctamente identificado con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido junto con el ícono que lo distingue esto es crucial para una correcta operación y mantenimiento fíjese que un vehículo eléctrico no es lo mismo que un vehículo híbrido el vehículo eléctrico es 100% eléctrico lo que significa que claramente tiene una especie de cargador que efectivamente se carga el vehículo con electricidad ¿ok? eso eléctrico completamente el vehículo híbrido a diferencia tiene dos motores tiene el motor eléctrico pero también tiene un motor de combustible entonces en este caso el motor de combustible cuando uno comienza a hacer funcionar el vehículo comienza a andar el motor de combustible cuando el motor de combustible ya aporta la suficiente energía comienza a funcionar el motor eléctrico ¿ok? entonces por eso a eso se le llama híbrido ¿ok? la planificación del viaje antes de iniciar su viaje verifique que la carga disponible de la batería o la autonomía restante del vehículo planifique sus paradas de carga a lo largo del trayecto para evitar quedarse sin energía planificar es la clave para un viaje sin contratiempos equipamiento de la carga lleve siempre un cable de carga adecuado para su vehículo eléctrico esto es especialmente importante para vehículos eléctricos puros ya que los híbridos enchufables tienen opciones de recarga interna manejo del cargador cuando uses el cargador asegúrese de que el cable esté correctamente colocado y protegido evitando que quede expuesto al tráfico u otros elementos que puedan que puedan dañar muy bien perfecto y aquí tenemos identificación primero identificación del vehículo planificación recomendaciones para la conducción de un vehículo eléctrico identificación del vehículo planificación del viaje equipamiento de carga y manejo del cargador todo esto le ayudará a aprovechar al máximo las ventajas de electromovilidad contribuyendo a un transporte más limpio y eficiente muy bien perfecto hemos llegado al final de este capítulo aquí está por supuesto la normativa legal un video de apoyo y finalmente el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas usted me responde en el chat que harta información ¿verdad? pero es una consulta hoy día podrías responder mi duda si Camila al final vamos a hacer las preguntas y me voy a quedar con tu pregunta al final si me acordé esta vez perfecto muy bien si se ha detenido la respiración de un accidentado usted debe hacer A dele respiración artificial B aflójele las ropas C retire cualquier obstrucción de la vía obvia de la boca de la persona herida de todas las mencionadas muy bien ustedes me dicen que en este caso es la letra D y eso es correcto número 2 la sanción por participar en un siniestro en el que en el que han resultado personas lesionadas gravísimas con estado de viedad y huir del lugar atención fíjense los datos estado de viedad huir del lugar lesiones gravísimas puede ser por un plazo D hasta A un año B 90 días C inhabilidad perpetua para conducir vehículos la mayoría me dice C inhabilidad perpetua y eso es correcto usted llega al lugar de un accidente en el que participó un camión cargado con productos químicos peligrosos ¿qué debería hacer usted antes de llamar al 1x3 de carabineros? A tratar de diluir los productos químicos con agua B tratar de evitar que los productos químicos se sigan derramando C tratar de mover el camión D averiguar qué clase de producto químico se trata mirando los rótulos y letreros que tiene el camión claramente la letra D y eso es correcto ¿qué es una placa patente? A es una placa metálica que posee números iguales en todos los vehículos B es una placa metálica con números que sirve para cobrar el tag C es un distintivo que individualizará cada uno de los vehículos que circulen por las vías públicas letra letra C y eso es correcto muy bien perfecto hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que mañana que nos toca mañana viernes mañana nos vamos con anexos definiciones glosario y muchas informaciones de interés para usted también vamos a ver cómo sacar y obtener su licencia de conducir cuántas veces puede hacerlo cómo repetir el examen si es que se equivoca etcétera 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 así que todo eso lo vamos a ver mañana viernes y cerramos el ciclo de estudio para comenzar el lunes nuevamente desde el capítulo número uno antes de retirarnos quiero que analicemos una pregunta que Camila me hizo hacer creo que antes de ayer voy a proyectar la pregunta creo que a todos nos va a servir así que un minuto por favor a todos nos va a servir por supuesto aprender de esta pregunta ¿muy bien? perfecto vamos a proyectarla muy bien la pregunta dice así es un poco confusa pero fíjese que uno mirando la la imagen la puede entender bien usted va circulando por una carretera de doble calzada con tres pistas por sentido ahí estamos viendo la imagen las demarcaciones de pistas y de eje central están reforzadas con tachas reflectadas bien si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha estas son blancas ¿por cuál pista va usted? en este caso la respuesta correcta es por la izquierda ¿por qué? fíjense en la imagen cuando las tachas son de color blanco siempre va a ser en un líneas van a estar puestas en líneas segmentadas cuando las tachas son de color rojo siempre van a estar puestas en líneas continuas por lo tanto según la descripción las líneas continuas están al borde de la calzada las líneas segmentadas están al centro o al medio de la calzada ¿verdad? entonces aquí las que están al medio de la calzada son de color blanco y las que están en línea continua tienen que ser de color rojo por lo tanto la pregunta es si a su izquierda las tachas son rojas acá vemos las tachas rojas a la izquierda y a su derecha son blancas acá vemos la blanca ¿por cuál pista va usted? ¿y por cuál pista vamos? por la de la izquierda si las de la izquierda son rojas y las del centro son blancas claramente voy a ir por la izquierda ahora la pregunta hubiera sido distinta si me hubieran dicho si las tachas de la derecha son rojas y de la izquierda son blancas ¿por cuál pista va usted? por la derecha si las tachas por la izquierda son blancas y por la derecha son blancas ¿por cuál pista va usted? por la del medio ¿ok? entonces tiene que ver primero ¿confuso? ¿al oírla? ¿oír? no entiendo la pregunta Camila la imagen se entiende pero no entiendo mucho la lógica me confunde total porque no miro las tachas rojas respecto a la pregunta quizás está mal formulada yo pensaba que debería ir por las blancas en este caso usted antes que todo tiene que meterse en su cabecita el color de las tachas el color de las tachas que son estas tachas reflectantes siempre van a ser blancas en líneas segmentadas y siempre van a ser rojas en líneas continuas ahora la descripción de la pregunta me lo está diciendo la carretera es con doble calzada en este caso hay otra calzada al costado hay tres pistas por sentido los tres vehículos van hacia la misma sentido el eje central están reforzadas con tachas reflectantes lo que quiere decir que el eje central en este caso nos están hablando de las demarcaciones están reforzadas con tachas reflectantes ahora cuando me dicen tachas reflectantes claramente me tengo que meter en mi cabeza que las segmentadas son blancas y las continuas son rojas eso siempre va a ser así ¿ok? si a la izquierda las tachas son rojas y a la derecha las tachas son blancas ¿por cuál pista esto es solamente lógica? ¿ya? hay que netamente comprender de qué color son las tachas y depende el color esa es la línea que corresponde ¿ok? por lo tanto así es la pregunta la pregunta no está mal formulada ¿ya? esta es una pregunta de examen lo que tiene la pregunta que es una pregunta compleja ¿ok? ya hay que entender muy bien el color de las tachas que se asocian al tipo de demarcación o tipo de línea ¿muy bien? es una pregunta compleja claramente hay que ocupar la lógica ¿verdad? que no lleguen a esa pregunta pero en este caso como ya les decía es por la izquierda ¿ok? perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo ya sabemos la respuesta hemos llegado al final de este capítulo mañana nos volvemos a encontrar recuerden que a las 21 horas repetimos este capítulo si desean si desean reforzar el capítulo de informaciones importantes y mañana nos vamos ya con otro tipo de información ¿ok? que estén muy bien que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar en otro oportunidad chao chao stefani stefani gracias por la información también me pasó cuando leí por primera vez tuvo que releerla para que tenga buen día gracias stefani igual tú que tenga buen día chao 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 chao